Y precisamente para ampliar este tema, este hecho, que algunos consideran un hito importante en la historia moderna de Guatemala y catalogan como la primavera chapina política, conversamos a esta hora con el analista político Hugo Novales, a quien tenemos vía telefónica desde Guatemala. Señor Novales, bienvenido a C24 Noticias, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Desde ese momento, desde hace un año, cuando el clamor popular pedía la renuncia del binomio presidencial, en ese momento, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, además, pedían el fin de la corrupción y de la impunidad en el país. ¿Qué ha pasado hasta entonces, señor Novales? ¿Hay cambios importantes, hay avances en términos generales o hay reformas en la lucha contra la corrupción en Guatemala? Bueno, un año es un periodo muy corto de tiempo para abordar un problema tan complejo como la corrupción. Sin embargo, me parece que sí hay cambios importantes. Primero, hay una ciudadanía un poco más consciente, más cuidadosa y que está más vigilante de la gestión pública y adicionalmente también de la manera en que se desarrollan los procesos en el aparato de justicia y de la manera en que trabajan los órganos de control del Estado. Incluso vemos situaciones en donde procesos de antejuicio, procesos judiciales que no prosperaban hace un año, ahora sí prosperan o sí tienen éxito, precisamente porque los operadores de justicia, las autoridades públicas se sienten más vigilados. Por el otro lado, los diputados, los ministros, los tomadores de decisiones del país también son un poco más cautos en la manera en que desarrollan su actividad política y especialmente su gestión pública debido a que perciben una situación de incertidumbre en donde cosas que antes se podían hacer con relativa inmunidad ahora ya no son posibles. Eso, digamos, es un cambio generalizado de actitud hacia la corrupción que puede no ser permanente, pero que por lo menos está vigente en este momento. Y el segundo cambio importante es que hay un proceso de reforma institucional que se está desarrollando. Hay una reforma constitucional en materia de justicia, de fortalecimiento de las instituciones judiciales para fortalecer el control y la independencia de estas que se está desarrollando actualmente, que todavía tiene un camino largo por recorrer, pero que está en proceso. Y algo que nos parece muy importante es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos que se aprobó recientemente, en donde se incrementan los controles para el financiamiento privado de los partidos políticos y se dota a los partidos de alguna provisión de financiamiento público para reducir la influencia de los financiistas externos en las decisiones de los partidos y las decisiones de los funcionarios públicos. Esta reforma a la ley electoral, si bien no es la reforma ideal y carece todavía de aspectos relacionados, por ejemplo, con el fortalecimiento de las organizaciones políticas y la democracia interna en los partidos, lo cierto es que es un avance muy importante y es una ley muy progresista, comparable a otras legislaciones de América Latina en materia de fiscalización del financiamiento y de reducción del financiamiento público y privilegio del financiamiento, perdón, reducción del financiamiento privado y de aumento del financiamiento público. Y creo que este tipo de cosas son cambios cuyos efectos no vamos a ver de manera inmediata, pero que conforme se vuelvan a dar procesos electorales vamos a empezar a ver cómo impacta este tipo de cambios. Muy bien. Señor Novales, un año se cumple desde la renuncia del presidente de la República en ese momento de Guatemala, Otto Pérez Molina, varios meses. Lleva ya al exmandatario además en prisión preventiva por presunta corrupción. ¿Cómo ha sido este proceso, Otto Pérez Molina? Señor Novales, ¿ha transcurrido con toda normalidad? ¿Qué aspectos importantes se podrían rescatar de todo este proceso en su contra? Contrario a la manera en que se han desarrollado otros procesos, incluso en el que se ha juzgado el presidente, por ejemplo el caso de Alfonso Portillo, o procesos que se han llevado en contra de otras autoridades de rango similar, tales como exministros, básicamente exministros o exdiputados. El caso del presidente Otto Pérez Molina ha sido muy público, ha sido muy ampliamente difundido. Los testimonios, digamos, que se dan en el marco del proceso judicial son televisados, las grabaciones obtenidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público son ampliamente difundidas. Entonces, este procedimiento, si bien todavía está pendiente de llegar a una conclusión y si bien no puede establecerse todavía, en definitiva la culpabilidad del expresidente, sí ha servido como un mensaje para la ciudadanía y también para la clase política de que la impunidad ya no es la norma en Guatemala. Eso nos parece que es algo que es bastante importante. Más allá de eso, el proceso ha sido un proceso normal. Posiblemente algo que ha cambiado es que dado que el piso ha sido muy visible, los operadores de justicia han empezado a tomar un rol protagónico en la opinión pública, no necesariamente como emisores de opinión, pero sí como referentes. El juez Galvez, el juez que lleva el caso del expresidente, se ha convertido en una especie de celebridad local porque los ciudadanos reconocen el buen desempeño que está teniendo. De igual manera, la Fiscal General, la licenciada Ter Maldana, pues es también reconocida como una persona que tenía una gestión pública distinta y mejor que gestiones anteriores. No vale. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga bonita tarde. Gracias a ustedes por la invitación, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.